La senadora de Morena, Lili Tellez, aclaró que no milita en el partido y que fue candidata externa. Esto, debido a la polémica que desataron sus críticas hacia Evo Morales, quien acaba de renunciar a la presidencia de Bolivia. Algunos usuarios de Twitter pidieron que la sacaran de Morena, por lo que precisó que no está afiliada, agregó que Morales cometió fraude electoral para satisfacer su ambición de poder. Tellez ha manifestado en diversas ocasiones una postura contraria a la de los morenistas que defienden a Evo Morales, mientras que ella cuestiona los 14 años que lleva en el poder. En contraste, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Seinbaum, puso en el debate el hecho de que Angela Merkel también lleva 14 años gobernando, los mismos que duró Morales, pero que en el primer caso no la critican solo por ser alemana. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno mexicano no descarta la posibilidad de ofrecer asilo político a Morales.